Hola a todos y a todas, para iniciar este año vamos a retomar el tema de salud mental, pero salud mental en tiempos de pandemia. La pandemia por coronavirus ha resultado estresante para algunas personas. El temor y la ansiedad con respecto a una nueva enfermedad y lo que podría suceder pueden resultar abrumadores y generar emociones fuertes, tanto en adultos como en niños. Las medidas de salud pública como el distanciamiento social han hecho que algunas personas se sientan aisladas y en soledad, y es posible que aumente el estrés y la ansiedad. Sin embargo, estas medidas son necesarias para reducir la posibilidad de propagación del virus. Lidiar con el estrés de manera saludable lo fortalecerá a usted, a sus seres queridos, y a su comunidad. El estrés durante el brote de una enfermedad infecciosa puede, en ciertos casos, incluir reacciones como temor y preocupación por su salud y la salud de sus seres queridos, su situación financiera o laboral, o la pérdida de servicios de apoyo de los que depende, cambios en los patrones de sueño o alimentación, dificultades para dormir o concentrarse, agravamiento de problemas de salud crónicos, agravamientos de problemas de salud mental, y mayor consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias. Es por esto que resulta de suma importancia que cuide su salud mental, cuídese y cuida su comunidad. Encargarse de los cuidados de familiares y amigos puede ser liberador del estrés, pero hay que mantener un equilibrio, no debería olvidarse de cuidar de sí mismo. Ayudar a otras personas a sobrellevar el estrés, como brindar apoyo social, también puede contribuir a fortalecer su comunidad. En tiempos de mayor distanciamiento social, las personas pueden seguir manteniendo contactos sociales y cuidar de su salud mental. Las llamadas telefónicas, las videollamadas pueden ayudarle a usted y ayudar a sus seres queridos a sentirse socialmente conectados, menos solos o menos aislados. Alternativas saludables para sobrellevar el estrés. Sepa qué hacer si se siente enfermo y le preocupa, el COVID-19. Contacte a un profesional de la salud antes de automedicarse. Cuide su salud emocional. El hecho de cuidar su salud emocional lo ayudará a pensar con claridad y reaccionar ante la necesidad urgente de protegerse y proteger a su familia. Tómese descansos y deje de mirar, leer o escuchar las noticias. Esto incluye redes sociales. Escuchar hablar de la pandemia reiteradamente puede afectarlo. Cuide su cuerpo, haga ejercicios, respiraciones profundas, trate de comer alimentos saludables y comidas balanceadas. El ejercicio regular es indispensable. Dormir bien, evitar el consumo excesivo de alcohol y drogas y hágase un tiempo para relajarse. Trate de hacer otras actividades que disfrute. Comuníquese con otras personas. Hable con las personas en quienes confía sobre sus preocupaciones y cómo se está sintiendo. La salud mental es una parte importante del bienestar y la salud en general. Las personas con problemas de salud mental preexistentes o trastornos por consumo de sustancias pueden ser especialmente vulnerables en una emergencia. Las afecciones de salud mental como depresión, ansiedad, trastorno bipolar o esquizofrenia afectan la manera de pensar, sentir y comportarse de una persona de manera tal que influye sobre su capacidad para relacionarse y desempeñarse a diario. Estas afecciones pueden ser situacionales o sea a corto plazo o crónicas a largo plazo. Las personas con problemas de salud mental preexistentes deben continuar con el tratamiento y estar atentas a la aparición de síntomas nuevos o el agravamiento de sus síntomas. Si cree que tiene nuevos síntomas, o se agravaron sus síntomas, es importante que busque ayuda médica.